Permiso requerido. Acceso procedido. Muy buenas a todos gente bonita del mundo online. Bienvenidos de nuevo al canal Lortirano. Y estamos con Lortirano. El mejor negromante. ¿Nigromante? No sé. ¿El negromante? ¿En discusión? Bueno, pues ya tenemos nuestro negromante con una armadura. Tenemos el bonito Staff S. Tenemos nuestro escudito. Y entrar al mundo. No está bueno. Lo que pasa es que yo pienso es crear mi propio... Por cierto, todos los que estén jugando Diablo Immortal son completamente bienvenidos. Es decir, vamos. Todos. El carro cae. Vale, comprobar que ha llegado una pieza. Y con la piedra del mundo, no te esperas. La piedra. La piedra de muro. Pero... Claro. Bueno, leanlo ustedes si les interesa. Espero que no les guste. Bueno. Tenemos un montón de dados escondida. Tal Rashad Tal Rashad Tal Rashad Tal Rashad Tal Rashad ¿Estás listo? ¿Estás listo? Acquiring that well, the writings I've seen speak of the Elder Rift, in the same breath as these gems. Legends upon legends, it seems. Still, I believe the royal mages recently made a breakthrough involving something wrong. I look at Charles'i. I see that Charles'i. A ver si era en el espacio. En la casa del palacio solamente encontraríamos a alguien que pueda ayudarlo. Ok. Vamos a estar fuera. No. 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 Bueno. Entramos en la primera fase. Vamos нормально. No. ¡Va a llegar al desafío! Uff, es una falla diferente ahora, no siempre la falla es la misma Los rayos Pero por qué están tan... tan poderosos, eh? Eso es raro porque es tu primera misión, ¿sabes? Por eso digo... Eso es, tuneados Ahora sí, eh? No me estoy guardando nada La perra Encargo 1 completado Ahora, mata 60 a la gente Ah, por cierto Lo de los encargos cuando llegues a ese nivel creo que es el 30 y algo, Faye Te recomiendo hacer los 8 encargos diarios que tienes para subir de nivel Pues si... Si, te vas a ir Si Yo tengo 3 de 49 mil no sé cuánto de experiencia y el último de 50 mil 300 de experiencia Y eso te ayuda un montón porque una vez que subes al nivel 40 por ejemplo entre yo Tarda muchísimo subir al nivel Normal Normal Uff, uff, la de mobs que me viene ¿Dónde está el maldito boss, gente? ¿Eh? No 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 Se pongan aquí desgraciados 4200 de experiencia por muertes Bueno, es que me tuve que usar una poti al final Eso es, todos juntos Ok, por fin un boss Unwandobis 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 ¡Vamos! no, lagazo no, reconectando no, el net ahora no, no no me podés hacer esto no podés ser tan hijo de perro todo de nuevo de seguro ay no, no espero que me cargue allí aunque haya transcurrido tiempo uff, sí que lo hizo uff, me cargó dentro uff, tengo que llegar a eso antes de que se acabe el tiempo viene el guardián de la falla por fin vas a cagar infeliz uff, ha 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 nooo uff, le usé la guerra y todo y, bueno, fue jodido uff, se lo maté ahorita hijo de perra uff uff jejeje es que usando la R a ver qué equipo me dio uuuh uuuh pega el doble genial el escudo nada mal el peto el doble que el mío casi todo el doble lo logró ese loco hijo del demonio lo logró no no pensá pero no no antes Un montón de gemas, un montón de gemas, dos y una rosa negra, gemas legendarias. Muy misterioso. Armas de mundo derecho. Nada malo. Mucho, mucho más tarde. Un detalle de falla antiguo modificado con las zonas legendarias. Ok, río. Yo estoy matando acá a carroñeros al pool. Se me tilda un poco por la latencia, pero yo maté. Todo lo que venga. No, 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 no. Uh, mirá el boss. Están muy cool las fallas, eh. Sí, tengo un boss de nivel 46. Uy, que me está chupando. Aquí está. Lo que sabe. Venga, vengale, vengale. Bueno, me voy a esta falla ahora. Ya vemos lo que es una falla normal, así que ahora vamos a la falla con blason legendario. Y bueno. Creo que me van a dar una paliza legendaria, pero bueno. Creo que va a ser lo único legendario que voy a sacar de ahí, pero... Lo malo es que yo no puedo decir eso. No, vienes tú y ahí sí es paliza garantiza. Modificación de falla. Reinecí así. ¡Suscríbete! 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 Esa es el guardián de las calles, porque es un entendidísimo macho. Vamos, mago. Sale ahí. Echa una mano, desgraciado. Ufff. Bueno, eh... Esa es un boss solo para mí. No. Ocho, ahí. Muere. Andate a otro lado, ese amigo. Uy, los reventes. Encargos, cuatro. Derecho, cuatro. No, no, no. No, 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 no. Ahí, ahí. Me la goto, tiene una puerta. Se murió. Sí. Wow, y eso? que anda con eso ok ya me te veo aquí ya me estoy tratando de fijar a ver si a la antes de ir ah, ahora se salió vay bueno, a donde? ok, aquí no hay nada pensé que vine para nada querés hacer otra falla del level 10? no, mi loco ya me curó ya ese podemos ir a las otras fallas de al lado esa no tiene nivel oh vieron una armadura en amarillo vamos a ver legendario yo estoy en el 48 subiendo la cual vamos a ver no sé hasta que nivel tenga esto pero no no aquí tengo 81% de base no, 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 este no venga va, saco el maguito masacre 16 asesinatos wow, yo llegué a 84 hay de ahí hay la mierda todo lo que me tiró hay la mierda todo lo que me tiró Ah, eran voces Mira, tengo El primer, o sea, el primer encargo es de 41.900 de experiencia El segundo lo mismo, el tercero lo mismo El tercero es de 50.300 de experiencia Y encima, tengo la posibilidad de conseguir un equipo aleatorio de modo legendario Ah, por cierto, nunca uses el barco para ir de otro mapa 20 asesinatos, masacre No te puedo creer, a ver, me acaba de salir otra ballesta épica Ok, estoy Yo estoy masacrando de lo lindo, bro Al fin Guau, ¿qué fue eso? Algo me explotó en la cara Guau, pero no puede ser Ah, que puedo sacar Que puedo sacar mas de un Yo no estaba ni enterado Que podía sacar mas de un Mas de un esqueleto mago Como va dependiendo Que Yo quizás jule este personaje y me creé otro por favor las equipas en el servicio esta bueno porque los podes clasfinar y le sacas la defensa hoy cruzado este va con todo macho creo que cuando subís una equipación legendaria máximo máximo nivel le puedes usar esta poción que dice estirla resplandeciente para hacerla épica creo lo maté genial estás seguro que lo mataste? si núcleo de rayos me dio mi núcleo de rayos creo que si guerrero reciclar el altar esto estaba en biblioteca y bueno vamos a hacer tan Robotech tan Robotech porque le volvió un Robotech aquí que me han estado hay un clan que esta reclutando por el 15 mil no núcleo de rayos sí la tengo compartir me dice una legendaria pues sí yo diría que sí el que está completado y me dieron mucho mejor equipo ahora uff me da menos vida pero me da pero no entiendo porque porque me dice que es mejor si si le puedes poner equipaciones de joyas por ejemplo y eso te aumenta la vida las rojas por ejemplo eso aumenta la vida un arsargen wow tengo un minibuff punto de vitalidad vida base del objeto aumento en 3 en mayo punto de visión por más que no me sirva cuando mueres los demás miembros del grupo se curan una cantidad equivalente a un 4% ah entonces sirvo para morir si sirve para morir cota de maya de luto de visión la otra cota de maya pujante de arroz si vida base del objetivo aumentado mientras posible papá tal vez hasta mejor y subí al level 24 buena buena te faltan 28 niveles por el 4% no es mejor esta si cada vez menos en los argemos en los argemos uuuuuh mira estos huevos no me puedo resistir a los huevos yo ahhh y con esto gente hemos terminado la primera falla antigua Tienen la plaza Plaza de Arrasquist ¿Qué es eso? Lo veremos después Y pues nada gente Aquí lo dejamos Espero que les haya gustado, de verdad Ya saben Like, favoritos, suscribirse Y nos vemos en la próxima Alex ¿Quieres decir algo, bro? Feliz año ¿Cómo te gustó la de feliz año? Es desgraciado Pues sí Podríamos saber cuando Ed take nivel 40 Y podamos hacer una invasión A la falla de nivel 10 Y con esto chicos Hasta la próxima Saludos Este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay Donde tienes todo para tu PC Laptops, celulares Y todo lo que necesites ¿Qué pasa? ¡Cuál es tu